Y si la luna fuese gris, tal vez no puedas ver Que hay tanto sol en tu interior, donde quiera que estés Las luces brillan en tu alma Grítale al cielo hasta que tu voz no pueda más Se hará canción tu desnudez, lloro tus lágrimas Lluces cubren tu alma Vi un destello, vi todo el azul Vi una carta en blanco Vi una vuelta y vi rayos de luz Esa carta en blanco Solo en tus brazos me olvidé Solo en tus brazos Y cada vez que mires la pared Te pasa por mi nombre Si la tormenta no pasó Aún si no te sientes bien Te voy a abrir mi corazón En cada amanecer Tu belleza es tan poco común Como una carta en blanco En tus ojos En tus ojos vi toda la luz Una carta en blanco Solo en tus brazos lo miré Te Solo en tus brazos Y cada vez que mires la pared Te Vas a ver mi nombre Vas a ver mi nombre Un amor Todo el amor Para vos Un amor Todo el amor, todo el amor para vos Te, son tus razones Te, vas a ver mi nombre Te, son tus razones Te, vas a ver mi nombre 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 Te, vas a ver mi nombre